¿Listos para la aventura en Grifold? Like, suscríbete y comparte. Vamos. ¿Te gusta la imagen? Sí. Está guay, ¿eh? Sí. ¡Ey! 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 ¡Vale. Ok, ok. Preparo una bebida con soníferos. Quiero pensar que aparecerá marcado. No, aparece. Soníferos. Son. Son. ¿Dónde mierda? ¿Sueño mayor? No, ese es el sigilo. ¿Una bebida con soníferos? ¿Una bebida? Pues quizás. Vale. No puedo. ¿Por qué? Porque ni tengo el nivel 1 de ciencia, ni tengo una botella de brandy, ni tengo una poción de sueño. A ver, la poción de sueño la puedes hacer. ¿Y la botella? La buscas. O la compras, en el bar. ¿Y yo...? ¿Qué? Tampoco es tan necesario eso. Yo sigo haciendo misiones. Sí, normalmente este juego haces misiones a veces sin querer. Mira como... Igual que cuando me puse esto. Coño, he hecho algo. Que me quede con una cara de... Bueno, vale. Yo me he puesto esto porque era mejor que lo que ya tenía, pero... ¿Qué pasa? Quiero llorar. Por fin me ha llegado una notificación bien. ¿Pero por mí? Vale. ¿Sabes lo...? Eh... Anas, no sé cómo hacer esto. ¿Crees que es buena idea...? Bueno, voy a poner el pause un momento. ¿Crees que es buena idea avisar en... programar en Twitter y demás también cuando se publique el vídeo a las 7 de la mañana? ¿O eso ya es... totalmente innecesario? ¿Programalo? Tengo que investigar cómo mierda programar eso. Antes era súper fácil. Antes ponía cuando se publique también se publicará en tal sitio. Y yo guay de puta madre. Como pasa con Instagram básicamente. Sí. Y tú vas a colgar una foto y te dice ¿Puedes colgar esta foto en no sé qué, no sé cuánto? Básicamente. Buena suerte. ¿Te acuerdas cuando hicimos lo del server? Sí. ¿El qué? Lo de quedarnos en el servidor 1 por no querer cambiar todo porque no... porque los pv no se mantenían entre servidor y servidor. Pues hemos hecho lo mejor. ¿Por? Van a reiniciar el 2 y el 3. ¿Lol? ¿Y eso? De 0 porque el 2 está deshabilitado todo sistema de redstone por el lag que produce. Y el 3 y el 3 igual. Han deshabilitado ayer o así los sistemas de redstone. Y estoy hablando con... con un dami y tal y dice que el 1 se reseteará pero que avisarán con tiempo para poder mover todo a otro servidor. Van al 1 al 2 o al 3. ¿Para mover todo y cómo lo mueves? Con sulker. Ah, ¿entre servidores pueden mover cosas? ¿En tu inventario? Lo que tienes en el inventario. ¿En el PV no? Si yo, por ejemplo, tengo algo en el 3 lo puedo llevar al 1 pero siempre cuando esté en mi inventario. Ah, bueno, vale, vale. O sea... Vale. Me hace mucha gracia como dicen ¡LORDESADE! Es como... Es que le quita como toda la seriedad, ¿sabes? ¡LORDESADE! Pediré ayuda a los historiadores. Me gustaría hablar sobre un tema muy delicado. Estoy escuchando. Un par de historiadores han hecho un descubrimiento sobre Mateos, el fundador del mito Tileme. Y parece que esto no es como el iluminado, o al menos suficientemente. Estos hipócritos van a quitarlos con el cero. Sin duda. Y es por eso estas pocas personas te pregunten de ofrecerles asilo. Estamos dispuestos. ¿Dónde están para ser encontrados en este momento? En el porto de Serena. Estaban esperando de descargarse discreetmente en un vaso a Al Saad. Muy bien. Voy a enviar un escorte inmediatamente para llevarlos a un lugar seguro. Lo hueles. Me huela a chungo. Huele a mierda. Es que el tío este ¿vale? El puto embajador me recuerda al... Pues no olía mierda. No es mucho pero es lo que no podemos tener. Adiós. Tienes una buena monedita. Será el fin de ti pero eso no me preocupa. No me gustaría que que sea mi perdición hijo de puta. Hijo de puta. Bueno, lo que te estaba diciendo. Y pues lo han avisado con una semana de antelación. Lo del cambio de server. O sea, perdón, una semana. De hecho nadie lee. ¿Qué? Hostia, en una semana nosotros no movemos una puta mierda, eh. Lo movimos en una hora. Te recuerdo que lo movimos en una hora porque no tenemos todavía el puto almacén. Ya. Hay que dar en cuenta que si resetean el uno y no han quitado esa protección no vamos a recuperar eso. Lo ha putado. ¿Te has quejado otra vez? Sí, se lo he repitado ni cada vez que lo veo o cada vez que hablo con él a lo cual no van a quitar esta protección. Y ¿qué pasa? El Tito Tis está tramitando el Umbán. O sea, lo está comprando para volver. ¿Qué pasa? Aunque sea grifeo, como las protecciones se habían ido, están, Dan y le estaban largas todo el rato para que pasen los dos meses. pero porque se supone que ya lo sé, sé cómo funciona. Lo explicaste. Solamente se puede dar cuando ya ha pasado cierto tiempo. Entonces Donnie le está dando largas para intentar que tal. este me recuerda este personaje te lo juro me recuerda al este de unas patatas fritas o de unas galletas no me acuerdo. ¿Qué? Este no, el otro. No sé, me recuerda al típico personaje este que está en el paquete comiéndose una galleta. El príncipe de el malo de las galletas príncipe. Igualito. O sea. O sea. poder capturarlos sin riscar un incidente diplomático que mi padre hubiera condensado. El pared. Lo pensé tanto. Esos heretics se han convertido a ellos. Pero esperaba que podías intervenir rápidamente para detenerlos. Es realmente desesperado. No tenemos nada más que hacer el luminoso que nos guarda de sus estoy ayudando a todo lo que es a los que no tienen básicamente religión. Estos que son como supremacistas súper religiosos súper no sé qué. ¿Anoche? 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 Yo los vi corriendo para echaron una cruz ¿Anoche pararon ahí? No pude hacer nada ¿Lo siento? ¿Qué? ¿Cargador? ¿Y este? Ese es. Pues los siento me tengo que ir yo no he chido lo juro que la luz te guíe claro claro sí sí seguro muchas gracias hasta luego chao chao ¿No me quedan secundarias aquí ya? Me las he trincado todas ha hecho pensar que llevas menos menos del 5% del juego ¿en 3 o 4 horas? ¿sí? no oh no ¿y dónde mierda tengo de para eso? tienes que hablar con alguien sí 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 pero ¿dónde? gracias de Ruiz por el por el host ¿dónde mierda tengo que ir? ¿tú te acuerdas Ana ¿tú te acuerdas dónde mierda estaba el cuartel de la guardia de la moneda? pero no te salen la señal si bajas baja en el mapa mira ¿qué? esto esto es lo que no tengo puesto esto es la misión principal pues ve pasando por encima si te salen los sitios ¿tú te acuerdas? seré que que no yo creo que estaba al principio principio bueno da igual también te digo que puede ser que tenga que ir ¿dónde está el tío este? ¿sabes? y me encuentre el sitio con cre... ¡uh! lobo voy a hacer la misión al solobo ¡oh! un cofre me ha dado una daga ah no estilete y todas más cosas estilete el estilete es mejor que mi arma estilete ah pues bueno esto no cuenta como daga ¿esto cómo contaría? como estilete cuenta como estilete claro tienes razón y encima oxidado si no lo mato de la puñalada lo mato a base de enfermedades bien bien me gusta me gusta quiero conseguir una capa ¿sabes qué estás pensando? ¿el qué? en el server ¿sí? en hacernos una base cuando reinician una base o en el 2 o en el 3 donde tú quieras por si reinician el 1 ya tendrán un sitio donde poder meter las cosas un bunker un bunker que sea literalmente muy largo pero que el alto sea simplemente dos bloques y esté al fondo del todo donde casi nadie llega a ver estaría todo protegido o sea si no pero para para que nadie cotille ¿sabes? paso lo siento o si os morís no es mi problema o sea preparar una zona donde haya un hola de bloques no de cofre de dos alturas no de tres ¿de tres? bueno si para poner una segunda fila ¿no? no para que no me de claustrofobia y meterlo ahí todo coño costatin me acabo de dar cuenta de una cosa la cara de kurt no tiene pinta de un personaje que había en fallout 4 eh o no hola paladín paladín 2.0 oh 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 no giras tanto la cámara bro a ver ehm os puedo robar aparte de rescatar a mi primo puedo descender o descender la verdad es que antes de descender así tendría que mirar eh la caída ¿verdad? neeeh tío no tío pues nada pues al final me he lanzado para nada ehm oh parmeo poción de salud y trampa de daño mágico poqueto poqueto en detección y si me quiero liar a hostias que echo de menos llevo mucho sin pegarme de hostias tío puedo saltar esto cuántos son si son dos me los cargo me lo quiero cargar mi cabeza pide sangre mi cabeza pide pide sangre al puto suelo ¿a quién? ¿sado? ¿qué pasa con sado? ¿por qué? poción de salud moneda de oro monedas monedas llave de la celda ¿ves? sabía yo que la tenía que matar ¿eh? tiene peso el peso máximo el este pero luego vendo todo lo que no me interese y ya está hola 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 ehm aquí hay una puerta nada sospechosa voy a entrar hola oh no tienes llave para abrir pues busquemos la llave no problema quita quita kurt fuz fuz gracias toque obsidiana soy el mejor primo del mundo eres el mejor primo de la existencia voy a rescatar a mi primo pero antes voy a farmear la casa entera antes siquiera de pensarme en rescatarlo lo podrían estar torturando ahora mismo y yo aquí la 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 ¿qué dices? ¿qué pasa? pasamelo lo acaba de pasar paloma por el grupo o sea pues eso no lo rescatan ya eso arde entero ya porque está todo hecho de madera hace unos años de hecho se lo dije a a gato que el día que eso prenda un poco ¿sabes? una mala chispa o algo eso arde entero lo mismo pasó en una fábrica al lado del dos mares hace años cuando yo iba al colegio ¿eh? en la fábrica del pecho ¿eh? sí pues por lo visto fue en un descanso y ardió todo oh no está cerrado qué pena que tenga la llave ¿eh? ¿eh? esto ha sido monumento señor pero tengo cosas más importantes que atender una isla para govern tratados para signar ricos para expeditar y un padre para un gran constante es mí mi colegio mi jo puta quien me ha tirado una botella de bourbon bueno no sé de qué es pero parece bourbon en la boca pero no tiene que hacer botella en mano que no que no que me la ha lanzado no no que la necesitas tú ya pues me la peto en la boca ah no eso no es nuevo eso eso lo he puesto yo ¿qué? porque me interesa yo no puedo ver ¿eh? yo no puedo ver claro es que eso eso lo he puesto yo para que lo pueda ver todo el mundo dentro de nada podría darte cuenta que no tiene subidas está bien pero no es porque no lo voy a hacer ¿qué? ¿qué? no, dilo ya coño que ya termino la conversación que quiero mimito ah ¿qué coño? ¿dónde estoy yendo? me siento defraudado ¿eh? ¿dónde mierda está mi llave? cogí una llave pero no salgas porque asco quita el medio primo fuera ¿sabes de dónde voy ¿no? arriba ¿por qué? ¿y por qué? no pero ¿por qué? ¿por qué voy arriba? ¿dónde estoy dirigiéndome? al bar pues si encuentras algo no ¡al puto paul! no había una puta mierda pero bueno más cosas para vender más tarde almacenes antiguos ¿qué cosa? te he dicho oh wow no lo de lo de que ha traído ah vale oh qué pena me lo esperaba estaba súper mal hecho eso no si es que no sé por qué ha sido ¿literalmente? por cualquier cosa espérate también está su ropa en teoría su ropa también está por aquí me he dejado algo sin ver ¿me ganas? creo que no ¿ha subido arriba? pues supuestamente me falta su ropa si mira por ahí me ha marcado aquí ¿eh? no primo Anas si fueses ropa ¿dónde te meterías? subiendo las escaleras vale esto puede ser no me acabo de encontrar la misma llave ¿hay dos llaves? ¿la llave del armario? no la llave de la celda no no todos los objetos que se pueden coger recuerda que tienen brilli brilli naranja ya ¿y no lo puedes dejar tu ropa? a ver primo yo lo siento pero te tienen que conformar y si no porque no lo busco mira ahí está ¿dónde? ¿dónde? ah no no era brilli brilli no no brilli brilli y encima eso sería brilli brilli verde el brilli brilli verde no me vale Anas ¿por qué no? tiene que ser naranja yo ya no sé por dónde he estado y por dónde no escúchame primo si eres pelotas tampoco está tan mal ¿eh? ¿no? tampoco tampoco se puede quejar ¿qué? ¿de verdad va un pelot? no pero va ¿cuál plebellito? pues como vuelve a ser así nadie se mete con él joder pero pero si estaba viviendo mientras decía ¿pueda ser el gobernante de la isla? que no sé qué no sé cuánto antes de tirarme la misma gotilla que se estaba viviendo a la cara ¿te imaginas que está aquí? no me he encontrado espino le tiro espino a la cara ¡ay pobre te puedo dar pero que no te quiero pisar la cara no te puedo dar dinero no no le puedo dar no es verdad es verdad uy perdón 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 era broma era broma hola ¿ya sigo diciendo? eso es como si en la peste de repente de repente dices voy a ir por mitad de los apestados a ver qué pasa voy a ir en mitad de la calle directamente pues eso en mitad de los apestados ¿dónde están todos los apestados? en la calle no sí están pidiendo que los mates prácticamente menos el padre el padre ese bueno el padre no sé qué era era párroco un párroco ¿qué coño es? un padre párroco cura ¿es todo lo mismo? sí ha hecho tantos tantos nombres para un oficio electricista técnico un técnico no es lo mismo que un electricista yo también se puede llamar así porque es un técnico electricista técnico te sirve para todo hablar con vasco Constantine Dorsey futuro gobernador de Tierra Freddy estoy encantado capítulo estoy seguro de abordar tu ship encantado también no 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 ó Quiero hacerme la única puta Y aquí tenéis una lista de reproducción Con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo, cadambio y corto Chau chau